Música Reconoce en el Colegio de Bachilleres de Tabasco que hay un adeudo de alrededor de 55 millones de pesos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco Esto debido a que hubo un déficit en las finanzas atribuibles a que el Estado y la Federación no realizaron la aportación patronal para realizar el pago de estas cuotas en el mes de diciembre pasado señaló el director del Cobatab, Erasmo Martínez Rodríguez Indicó que los trabajadores del subsistema educativo en tiempo y forma están realizando los pagos de las cuotas del ICET que le corresponden por tanto no deben tener problemas para recibir los servicios médicos Entonces ese recurso ya no nos llegó, ese fue un faltante que tuvimos en el 2021 por lo tanto ya no se le pudo entregar Estamos haciendo las gestiones correspondientes para ver cómo se puede recuperar Sí, 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 pero prácticamente no es del colegio, es de las instituciones que le dan dinero al colegio El colegio no se queda con un solo peso que le pertenezca al ICET Pues vamos a ver cómo termina diciembre Ahorita vamos a, en la medida en que nos llegan los recursos se los canalizamos Bueno, es que los trabajadores sí están cumpliendo con su aportación Todos están cumpliendo con su aportación Los trabajadores no deben tener problemas Para Noticias TVT, Carmen Hernández Gracias por ver el video